... Bueno, esta semana está transcurriendo y queríamos también ver cómo transcurren los negocios que están abiertos ya... ...y a los valientes, los negocios valientes que han querido ya empezar con muchas ganas... ...que tiene muchos empleados y claro, es normal que todos quieran también luchar por lo suyo y dar también un servicio... ...pero bien, en condiciones como la normativa pide y también en la Venecia, estamos aquí en el casco antiguo de Marbella... ...y que fijaros qué bonita queda ya la terraza y dentro que ahora nos va a hablar Noelia como propietaria... ...pues cómo se respetan ya toda la higiene y la seguridad para todos los que vengan y tanto también para ellos... ...con el personal que es muy importante. Bueno Noelia, enhorabuena porque ya has abierto una luchadora y muy valiente... ...porque hay negocios que han preferido esperar, pero estando aquí parece tranquilo. Sí, quizás a esta hora, pero bueno a la mañana siempre hay movimiento, nosotros queremos... ...hemos dicho vamos a abrir valientemente, aunque no nos compensa económicamente... ...pero queremos generar el clima de mejoría, yo creo que es una manera de aportar a la gente... ...de decir ya estamos funcionando, ya volvemos, todos en general ya ven una terraza... ...no sé, como nuestra manera de aportar también el personal que tiene ganas ya de volver... ...aunque a media jornada, pero ya estamos, ya evolucionamos y como la sensación de... ...ya vamos para adelante, es positividad. Yo recuerdo una de las entrevistas cuando abriste la Venencia y también la heladería de Puerto Banu... ...que comentaba que para ti esto era como tu ilusión, tu niño, que era algo que tú tenías mucho deseo... ...de tener este negocio, ¿no? Y he pensado mucho en eso, digo, hay que ver con la alegría que abrió su negocio... ...de verlos cerrados, sin posibilidad de abrirlos estos meses, la verdad es que tiene que resultar muy triste. Ha sido duro, ha sido muy duro para nosotros, yo creo que para todo el gremio de la hostelería... ...no solo para nosotros ha sido muy duro perder la Semana Santa, la temporada... ...todavía estamos en la incertidumbre, ¿qué pasará? ¿Vendrá julio, agosto? Es una incertidumbre porque, claro, dependemos de ello para subsistir el invierno, ¿no? Nosotros vivimos del turismo totalmente y aunque hemos tenido muchas ayudas, vamos a tener los apoyos y todo... ...pero es duro, es duro, pero bueno, estamos aquí, nosotros no vamos a desistir, digo, esto hay que pasarlo, hay que pasarlo. ¿Cómo había condicionado el local, instalaciones, todo, para dar un servicio de seguridad tanto para el personal como para vosotros? Mira, lo principal ha sido que se ha presentado al ayuntamiento cuando estábamos en fase cero... ...que preveíamos que íbamos a abrir terrazas, en fase una le mandamos un... ...hicimos una solicitud de ampliación de terrazas, un grupo de hosteleros... ...y nos han permitido tener el doble de espacio para poder cumplir la normativa y eso ha estado súper bien... ...porque nos ha permitido tener el mismo número de mesas pero en más espacio, ¿no? ...y la verdad eso ha sido muy, muy positivo porque hemos podido tener más mesas, más espacio, ¿no? Y luego adentro también los baños, los geles, las mascarillas para el personal... ...incluso tenemos mascarillas para algún cliente que no se sienta cómodo fuera... ...porque claro, también el tema de las mesas de dos metros... ...todo cumpliendo con el libro en la mano más o menos. Hemos visto algunos locales que, bueno, pues ha habido mucha aglomeración, quizás de la cuenta y tal... ...pero aquí eso lo tenéis controlado, que es también un doble trabajo... ...controlarle, como lo dice la gente, prudentemente y diplomáticamente... ...que no están respetando las normativas, que eso también es... Nos ha pasado el primer día que nosotros pusimos las mesas a dos metros... ...y claro, la silla, ha venido el conocido, ha tirado la silla para aquí, ya se han puesto juntos... ...y hemos intentado mantener nosotros el orden de decir, a ver, manteneros la distancia... ...pero bueno, también tiene que ser prudencia por la gente, por parte de ellos... ...cada uno tiene que ser consciente de que tenemos que salir de esta fase... ...y que nosotros ponemos todo en nuestra parte, pero también los clientes tienen que aportar... ...tienen que seguir con la mentalidad que seguimos en la fase uno. Bueno, pero nos vamos a endulzar, porque dice que más el tiempo es buena cara... ...y hay que endulzarse, y aquí tenéis los mejores dulces y en helado... ...y de todo para pasar un ratito agradable y olvidarnos de todo esto, ¿no? Sobre todo nosotros somos la alegría de los niños, porque ellos pasan por acá y ven un helado... ...y ven la luz, ven el verano y ven la alegría, de verdad. ¿Cuáles son las recomendaciones de la merecia? Helados, helados artesanales, claro, crepe, gofre... ...bueno, tenemos, nosotros decimos, nuestros reyes son el mango, porque llevan 80% de pulpa... ...y la fresa, que también lleva el 70%, o sea que es pura fruta... ...y le bajo en azúcar también, y tenemos sin azúcar, sin lactosa, sin gluten, claro. Claro. Bueno, Noelia, también tengo que, porque, bueno, toda la gente te conoce... ...y para que no te conozca, también eres una gran diseñadora de joyas... ...que a nosotros nos ilumina y sabes que nos encanta, también por aquí cerca... ...tienes también otro negocio, otra boutique de la joya, y que, bueno, pues... ...cómo va, está también abierta, has diseñado en este tiempo de encierro... ...¿cómo has hecho para pasar día a día? Ha sido, nosotros, yo creo que los que somos empresarios autónomos, hemos trabajado el doble... ...porque entre el papeleo de los ERTE, de los no ERTE, tal, ha sido muy difícil, ha sido mucho estrés... ...yo creo que los artistas necesitamos paz, y no ha sido un momento de paz, ¿no? Para mí, por lo menos, ha sido muchísimo trabajo, pero sí hemos acondicionado todos los locales... ...hemos estado en obra, básicamente, que era lo que se podía hacer... ...pero la tienda tiene cosas nuevas, claro, pero ya que las habíamos hecho el año pasado... ...entonces están ya disponibles. Bueno, pues ya veremos otro día, ¿no? A dar un reposito y llenarnos de salud, de esas pedrerías, de esas cosas bonitas que tiene... ...que hay que alegrarse, además, que hay gente... Para la feria, ¿no? Claro, claro, hay que alegrarse. Yo para la feria he hecho muchas cosas, a ver, digo, si la retrasan un poquito y podemos tener la feria. Claro, si no para de San Pedro, que seguro, ¿no? Seguro. Alguien o al otro. Y también, hablamos también porque en otro negocio, que también iremos, que hoy mismo, precisamente hoy, habéis abierto. O ayer. Sí, el gaucho. Hoy hemos abierto, hoy al mediodía, hemos tenido mesa y ahora ya estaremos ya funcionando totalmente. Totalmente. Esperamos el fin de semana, tenemos reserva. Pero bueno, es como yo digo, la gente te llama, ¿estáis abiertos, por favor? Sí, estamos abiertos, nos cuesta, te digo, el dinero, pero bueno, por lo menos generamos la sensación de que ya estamos en vía de mejora. Entonces, eso, uno, todo, ¿no? La verdad es que había muchas ganas, porque ya vemos la fluquería con cola, los bares también con cola de gente, o sea que había ganas, había muchas ganas. Y ya podemos tener estos espacios como es hoy la Venecia, que la verdad es que enhorabuena y que tengáis, la verdad, un verano para recuperar todo lo perdido. Por favor, ojalá que en julio lleguen los turistas y podamos funcionar para seguir luchando. Gracias, amiga. A ti. Gracias.